para ahora con mucho gusto escuchar al queridísimo Sergio Galván, aquí en La Voz del Pueblo. Amigas, amigos de Sin Censura y público en general que tiene a bien sintonizar este programa, este fabuloso programa de Sin Censura, que tiene una audiencia fenomenal con un equipo que no descansa las 24 horas del día, pues cuando menos para que tenga un poquito de respiro ahí Toñito, Toño Ruiz, les envío esta capsulita que tiene que ver con el estado de Guanajuato. Miren, hay mucha noticia a nivel nacional que vale la pena estar compartiendo, pero ahorita quiero enfocarme a la problemática que hay en el estado de Guanajuato en cuestión electorera. Cuando por ahí se inició, cuando arrancó, perdón, la garganta ya está pidiendo descanso, cuando arrancó el proceso de las famosas pre-campañas para ver quiénes eran los que más, este, más preferencia entre la sociedad pudieran tener, y ahorita me voy a referir exclusivamente a los morenistas, que eran las que más esperaban un buen resultado de ellos. Uno era Ricardo Sheffield, con una proyección muy importante que le dio, este, los, el quién es quién en los precios. Y la otra era la senadora Antares Vázquez, una mujer muy luchadora, con mucha presencia nacional también. Era donde se estaban, por ahí, presumiendo que iba a quedar alguno de los dos. Pero por la cuestión de paridad de género, pues le tocaba a una mujer. Entonces, Ricardo Sheffield aceptó de buena gana, de buena manera, aceptó esa designación de que fuera una mujer. Y, pues, mucha gente esperaba que fuera Antares Vázquez a la torre la elegida. Pues fíjense que no. Porque la que resultó, a final de cuentas, bendecida por el dedo divino de quién sabe quién, fue Alma Alcaraz. Y, pues, ¿quién es Alma Alcaraz? Pues, bueno, pues, fue una diputada por Morena en la 60ª legislatura. Bueno, terminó su periodo que estuvo promoviendo mucho al partido de Morena en el estado de Guanajuato. Pues, yo todavía no andaba por acá, por estos rumbos. Y no, no, no escuchaba yo nada, absolutamente nada de Alma Alcaraz. Y en esa lucha que tenían Ricardo Sheffield y Antares Vázquez, pues, a final de cuentas, fíjense nada más que la que resultó y que sorprendió a medio mundo, fue Alma Alcaraz, una ex panista. Fue mucho tiempo de los paneaguados. Y de buenas a primeras, es morenista de esas cosas que son muy previsibles en la política mexicana. Que pueden brincar chapulines y chapulinas de un lado para otro y caen bien parados. Bueno, ok, le tocó esa suerte a Alma Alcaraz y es la que va a contender por la gobernatura del estado de Guanajuato para este año, para el 2024. Vamos a esperar a ver cómo le va a esta mujer. Porque ahorita en este, en este segundo, en esta segunda capsulita que voy ahorita a iniciar, para que no se me vaya a cortar la idea, les voy a hacer un comentario muy personal, que eso está sustentado precisamente en la perspectiva de que manejan los paneaguados. Quienes conozcan algo de perspectiva sabrán a qué me refiero. La nominación de Alma Alcaraz para contender por la gobernatura del estado de Guanajuato sucede lo mismo con el candidato a la gobernatura de Guanajuato capital, de la capital del estado, que es Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Jorge Antonio Rodríguez Medrano es más conocido como el pastelero y también es, según San Lucas, el director de TV Guanajuato. ¡Ah, caray! Interesante el asunto. Director de TV Guanajuato. Ustedes saben que, que esos cargos tienen mucha, mucha difusión, ¿sí? O sea, que son un escaparate para estarse promoviendo, este, sin necesidad de salir a la calle ni cosa por el estilo. Bueno, pues, de buenas a primeras salió que el nominado para la presidencia municipal de Guanajuato es este personaje conocido mayormente como el pastelero. Ya les dije que Alma Alcaraz fue panista por un buen rato, después se brincó a Morena y, pues, ahorita, bueno, un tiempo estuvo también como, como presidenta del Comité Estatal de Morena. Ahorita, pues, ya va por la candidatura del estado, pero no la van a hacer, ni uno ni el otro. O sea que, a estas alturas está cantada la derrota de Morena en el estado de Guanajuato. Y así lo estoy yo, este, deduciendo, precisamente basándome en lo que manejan como prospectiva los paniaguados aquí en el, en los gobiernos del estado de Guanajuato y que también se replica en otros estados donde los paniaguados hacen buena presencia. Hay que considerar detalles que son, pues, apegados a las ciencias exactas, los de la prospectiva. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio, pues, simple y sencillamente llego a la conclusión de que Morena en Guanajuato no la va a hacer. Por más que hayan dicho ahora que vinieron aquí a Celaya, que es el municipio que, que está gobernado por Morena, que hubo mucha, pues, mucha alegría, se desplayaron más de la cuenta, ¿no? Sobre todo Gerardo Fernández Noroña, ¿verdad? De que iban a barrer con, con los paniaguados y que Morena se iba ahora sí de a posesionar del estado de Guanajuato. Desgraciadamente tengo que decir lo contrario. Cuando ponen, cuando proponen personajes como el panadero, el pastelero, perdón, Rodríguez Medrano, tiene un juicio en su contra, para variar, porque es papá de dos chamaquitos que no los ha reconocido como hijos, que los tuvo, pues, como se tienen los hijos fuera de familia. Y que, pues, tiene un expediente por ahí abierto en cuestión de que no responde para la manutención de los muchachos. Entonces, personas con esa moral, con esa doble, triple moral, que quieran representar un movimiento de renovación, pues, lo veo muy caramba, lo veo muy complicado. No creo, no creo, no creo que haya personas que le tengan confianza a individuos como el pastelero y como Alcaraz, una para la gobernatura y el otro para presidente municipal de Guanajuato. Desplazaron muy feamente a una personita que se ha partido el alma por recuperar, por recuperar el buen nombre de Guanajuato Capital, que es la regidora Paloma Robles Lacayo. La desplazaron. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué futuro le espera? ¿Quién sabe? Pero ella sí le anduvo dando duro y tupido, promoviéndose para la presidencia municipal. Y dentro de las impresiones de la sociedad, tenía muy buena aceptación. No valió. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién dicta? ¿Quién sí y quién no? Pueden ser los candidatos. Es una tristeza de veras que se den ese tipo de situaciones en el estado de Guanajuato. Pero pues dicen que a palo dado ni Dios lo quita. Así que ahí dejo esa capsulita y también, para no variar, también ahí los dejo. Que estén muy bien. Bonita semana. Pues muy interesante todo este planteamiento y todo esto que nos da a conocer Sergio aquí en Sin Censura. Todos estos datos, pues a mí me preocupa esto que plantea de que a lo mejor ya se perdió. Bueno, es lo que dice el Guanajuato por parte de Morena. Las encuestas dicen situaciones distintas. Desde la semana pasada le mostrábamos una encuesta en la que, bueno, pues ya veíamos a Morena pasando. Morena y sus aliados pasando al PAN y a la alianza putrefacta de Claudio X. González. Eso sí tenga por ahí la encuesta de la semana pasada. A lo mejor no la tiene don David, hay que tiro al agua. Anda bien enfermo el pobre don David. Pero desde la semana pasada se lo mostrábamos en una encuesta de Mendoza Blanco y asociados. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Esperemos que la gente más bien salga a votar. Eso es lo más importante. Mira, ahí está, esta encuesta es de la semana pasada tan solo. Ahí veíamos que ya rebasaba a Morena y sus aliados al PRIANRED por tres puntos, exactamente tres puntos porcentuales que, pues sí, sí son lo que definiría una elección, pero que pueden ser contrarrestados o cambiados en cualquier momento. Ahí está. 14. Muy fácil, es muy, muy fácil. Y bueno, pues les pido al equipo que nos...